Luego de medio siglo de inauguración del campo de concentración de Chacabuco, más de un centenar de expresos políticos de ese recinto volvieron el pasado 8 de noviembre, como lo hacen cada 10 años, para recordar los días asiagos de soledad e injusticias vividos a poco de la llegada de los militares al poder en la más cruenta dictadura de la historia del país. Eran los parias del sistema los que tuvieron el atrevimiento de pensar un Chile socialista, un Chile democrático, un Chile en donde todos tuvieran acceso a la salud, la educación, la casa propia, la tierra en que trabajaban. Pero sobrevivieron, como lo decía el lienzo llevado hasta las polvorientas calles del desierto, en donde se lee, cuando sobrevivir fue una victoria. La actividad se inició el día anterior en una cena que reunió a expresos y convidados en Antofagasta, donde muchos se reconocieron a pesar de los años. Luego, en el mismo campo de concentración, hubo discursos, entrega de libros y, lo más importante, la apertura de una placa conmemorativa que reconoce el campo de prisioneros de la oficina salitrera de Chacabuco como sitio de memoria, hecho que tuvo la participación de la embajadora de Alemania, Ingar María Feldner, y autoridades regionales. Uno de los momentos quizás más emotivos fue la lectura del hoy periodista, escritor y poeta Jorge Montealegre, quien escribió su primer poema cuando estaba preso, el mismo, un muchacho estudiante de enseñanza media. Septiembre, Liceo. Septiembre, mi casa. Septiembre, Serrat, Principito, Ahijada. Septiembre, Liceo. Septiembre, lluvia, corte de pelo, margón. Septiembre, mi casa. Septiembre, jeep, manos en la nuca, bala en boca. Septiembre, escuela militar. Septiembre, camioneta. Septiembre, Estadio Nacional. Octubre, Estadio Nacional. Octubre, parlante, disco negro, velódromo. Octubre, primera comunión. Octubre, Estadio Nacional. Noviembre, Estadio Nacional. Noviembre, bulla, buses, bultos. Santiago de Chile. Noviembre, carretera. Noviembre, Valparaíso. Noviembre, andalíen, cubierta, bodega, océano pacífico. Noviembre, antofagasta. Noviembre, tanquetas, trencito, camiones, desierto de Atacama. Noviembre, Chacabuco. Diciembre, Chacabuco. Diciembre, cartas, plantones, torres, toque de Diana. Diciembre, primer poema. Diciembre, Chacabuco. Enero, Chacabuco. Enero, choquero, visita, sucucho, allanamientos. Enero, Chacabuco. Febrero, Chacabuco. Febrero, misa, coro, reflectores, lista. Febrero, despedida. Febrero, Chacabuco. Febrero, desierto de Atacama. Cerro Moreno. Avión FAS. Febrero, cerrillos. Febrero, culata. Bus, estadio Chile. Febrero, de frente y de perfil. Febrero, estadio Chile. Febrero, casa vacía. Febrero, casa de mi prima. Febrero, casa de una tía. Febrero, marzo, abril. Mayo, casa de Gustavo. Casa de Sergio. Casa de Ignacio. Mayo, casa de otros. Casa de Gustavo. Mayo, cumpleaños. Mayo, Pudahuel. Mayo, pasaporte. Mayo, turbinas. Las actividades organizadas, entre otras, permitió a los acompañantes de los expresos conocer la crueldad de los opresores. Cables electrificados en su interior para impedir siquiera el acercamiento a las paredes que los cercaban. Minas antipersonales alrededor del campo. Calor intenso en el día y fríos congelantes por las noches. Pero nada de esto impidió la organización interna, cuya principal tarea fue siempre mantener en el alto el ánimo de quienes más lo necesitaban. También la instalación de una humilde posta de primeros auxilios, artesanía, talleres de teatro, alfabetización, cultura en general. No en vano pasaron por allí y dejaron su legado figuras como Ángel Parra, Alberto Gato Gamboa, exdirector del diario El Clarín, el locutor de Radio Minería y de Televisión Nacional de Chile, Mario Céspedes, y tantas otras personalidades que le imprimieron al recinto un espacio de resistencia democrática y cultural. Dentro de ella, sin duda, se recordó el aporte del primer presidente del Consejo de Ancianos, el doctor Mariano Requena, quien tuvo la misión de representar a los presos en sus justas reivindicaciones cuando eran necesarias y organizar el campo para no caer en estados depresivos. Los testimonios de sus protagonistas en este pasado 11 de noviembre hablan por sí solos. El silencio y la soledad del campo dejó esta vez el mismo ejemplo que el de hace 10 años. Mira, lo que te había anticipado, efectivamente, esta es la casa donde yo viví en Chacabú, y donde yo llego, y hasta los últimos días estuve aquí. ¿Cuánto tiempo? Yo estuve 8 veces. Yo llegué aquí el día 10, y ahora se lo voy a decir por qué, como se lo voy a comprobar, el día 10 de noviembre de 1973. ¿Fueron los primeros? Fuimos los primeros. Efectivamente, algunos compañeros llegaron un poquito antes porque ellos se vinieron en avión de Santiago, que también está en el Estado Nacional, igual que nosotros. Entonces, ellos partieron el día antes. Ellos partieron el día 9 de noviembre, un día viernes. Y llegaron aquí, ese mismo día 9 de noviembre, pero al anochecer, en la noche. Y estuvieron, bueno, recibiendo lo que sé yo, hasta la madrugada en la cancha. Nosotros llegamos, nosotros llegamos en barco. Nosotros en el barco, en el Andalien, que era un barco de la Compañía Sudamericana de Vapores, que era un barco que transportaba salitre. Y teníamos, por supuesto, teníamos tres bodegas. Y ahí éramos 360 prisioneros que teníamos en el Estado Nacional. ¿Qué hacía usted antes de ser preso? Bueno, me detuvieron porque yo trabajaba en la caja bancaria de pensiones. No, no, en el caso nuestro no cocinábamos, no, muy poco. Nos guiábamos un poco por el rancho que era, y complementaba con algunas cosas que se compraban en la pulpería. Ah, tenían derecho a... Teníamos una pulpería porque los bíblicos bajaban a comprar su propio abastecimiento. Entonces, la pulpería le hacía una lista de las cosas que queríamos comprar. Y había también un correo, que ahora yo me doy cuenta de una cosa muy curiosa, que era un correo que tenía existencia, entre comillas, dentro de la dictadura, o de este gobierno democrático, como dijo Ángel Arias en sus palabras. En este gobierno teníamos, empleábamos cartas, giros, incluso llegaban... Porque yo me pregunté un día, ¿y dónde sacaba plata yo para comprar cosas en la pulpería? Y era que llegaban giros. Sí, yo en el año 73 era dirigente estudiantil de la FECES, Federación de Estudiantes Secundarios de Chile. Hubo un movimiento muy importante por su masividad. De hecho, los dirigentes eran Escanola, que ahora es senador de la república, alamán, que era un tipo de derecha, y hoy día también fue senador de la república. Quiero decir con esto que fue un movimiento muy, muy, muy importante. Sí, claro, claro. Guillermo Yungui también fue dirigente estudiantil superior, superior a lo universitario. Nosotros éramos la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile. Ya, y aquí, en esta organización, ¿cumple usted algún papel? Yo estaba en la organización de Chacabuco. ¿Sí? Sí, soy director ejecutivo de la corporación de Chacabuco hace muchos años. ¿Cuántas veces han venido los chacabucanos masivamente como ahora? Solamente dos veces, el año 2010 y hoy día, 2023. Ya, el 2000. Pero hubieron algunos chacabucanos que vinieron ahora, ahora masivamente, de Europa, de México, de Brasil, que no habían venido jamás, desde hace 50 años. Entonces la emoción fue muy, muy grande. Y su emoción, personalmente, aunque haya pasado tanto tiempo, ¿cómo la puede traducir? Mira, se traduce en que tú hiciste lo justo, en que tú hiciste la verdad, en que querías edificar un país para todos. Aunque resulte un poco cliché, pero en ese momento nosotros éramos los actores principales del gobierno. Como dijo el presidente Allena, el pueblo será el que gobierne. Eso, ningún otro presidente ha entrado con el pueblo o la moneda, como entró Salvador Allende. ¿Cómo se sienten cuando ven que vienen personas jóvenes, cuando vienen parientes jóvenes de aquellos que hoy día no están? Bueno, yo siempre trato de hacer un discurso a los jóvenes. Y les hago un pequeño recuento de que hace 50 años andábamos en las calles, sosteniendo un gobierno y creyendo firmemente que la justicia social es el camino para un país tranquilo y en paz. Y que el relevo tiene que ser, desde la plataforma que lo lleve la vida, agnóstico, cristiano, luterano, marxista, de donde lo lleve la vida, tiene que saber que la vida tiene un sentido y que la vida está en sus privilegios, está mal hecha. Lo pasó mal aquí usted. Claro, claro. Pero aquí, en honor a la verdad, que nosotros tenemos que ser muy apegados en honor a la verdad, acá no nos castigaron porque ya veníamos castigados. Veníamos de un periplo de 4 o 5 centros de detenciones. Entonces, aquí en Chacabuco, la tortura era psicológica, tan grande que alrededor de este campo estaban los tanques, estaban las .30. Pasaba dos o tres veces a la semana un avión que nosotros lo veíamos que nos iba a tocar la cabeza que pasaba tan cerca. Estaba minado absolutamente el campo, absolutamente. Y lo veíamos nosotros cuando había algún perro y saltaban, saltaban los perros. Y de repente entraban los milicos y nos marchaban y nos hacían formar en la cancha a esta hora, pero por dos horas. Y venían los carabineros porque se turnaban las guardias y nos dejaban a la intemperie a las 2 o 3 de la mañana, cuando aquí la temperatura son 5 o 6 grados bajo cero. Bajo cero, por dos horas, para un ablandamiento. ¿Ablandamiento de qué? ¿Qué querían? Es que ellos, realmente ellos creían que era una guerra, donde no había otro regimiento, donde no habían 14.000 hombres hamburgados. No había un enemigo. Donde no teníamos barco, no teníamos avión, no teníamos nada. Teníamos la fe ideológica de saber que estábamos haciendo lo justo. Pero ellos, y esto es una cosa válida, ellos en su formación no tienen un ápice de humanismo ni de sentido común. Ellos aprenden a matar. Ese es el militar en todas partes del mundo. Entonces su juicio, cuando le abren las puertas que se puede matar impunemente, ellos están coronando su formación. Es necesario contar la historia para que ésta no se repita, porque un pueblo sin memoria puede repetir las atrocidades vividas por los más de 1.200 presos en poco más de un año de existencia de este ignominioso campo de concentración. ¡Suscríbete al canal!